Esto para que no bailen y dicen más o menos así, compadre... Escúchela, bonito Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a la Habana Dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a la Habana Dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero El que a todas se las gana Ya llegó el barranquillero El que a todas se las gana Ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Salimos de Riondo con destino a Santa Marta A quita del camino hicimos una parada Todo se estaba desde esa hora de la noche Pero poquito a poco un garracho se acercaba Era un camión de bolera Y pues se contó a nosotros Detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches, señora, donde sigue Usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos pa' Santa Marta Y de favor le pido cuándo nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le ganó dos mil besos Está re caro, una rebaquita Y por fin le tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba muy contento, iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Oye mi malito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Ese empresario nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Vemos un corte por ahí, te rezamos